Todos los adversarios son esas redondas, es un tema lógico que está profundizado un poco lógicamente por las misiones, ¿no? Está claro que estamos ante un nuevo enfrentamiento. No, yo no creo que no lo entiendes mucho, y de hecho, yo creo que es muy pacífico en general, y en un caso, yo creo que es un impacto de la atención de los patrones de Hernández, y en el caso de las situaciones de la droga que se trata de los vínculos, siempre hay este tipo de intermedia. Para mí el problema es un poco el dolor de Europa, ¿no? Yo creo que Europa tiene un problema de la identidad, pero Europa tiene la ruta de la gente, pero Europa tiene la ruta de la gente, pero Europa tiene la ruta de la gente, porque la sociedad económica, los servicios, pues el ambiente del internet, ya nos proporciona una potencia tecnológica, ya nos proporciona una potencia de pensamiento, y yo creo que en el caso de Europa lo que realmente hay que hacer es mirarse una decisión, No hay derivación que hay de ser, ¿no? O sea, ya lo pasa en la misma, esta es una frase que se me refiere a la casa, lo pasa en la misma, y que cuando se rompe, que son los valores absolutamente positivos, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo.